PANAMÁ Conocido por su famoso canal y su bella naturaleza, República de Panamá es un país ubicado en la franja que une América del Sur con América Central. Es el país anfitrión de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe del 2022. Panamá se viene preparando para celebrar la gran fiesta del deporte en su país. Sin embargo, los panameños están pasando una situación muy difícil debido a la pandemia del coronavirus, donde su salud física y mental se encuentran restringidas debido a las medidas tomadas y particularmente a los atletas les resulta muy difícil mantener la motivación y la condición física. La actividad del hockey está totalmente detenida en nuestro país debido a todo lo que estamos atravesando a nivel mundial con la pandemia del COVID-19. En nuestro país, por ejemplo, hay demasiadas restricciones en cuanto a movilidad. Solamente contamos con seis horas a la semana para poder salir, hacer nuestras compras o diligencias, lo que hace un poco más difícil poder nosotros entrenarnos. Todas las actividades físicas están totalmente eliminadas y todo esto de verdad que nos ha hecho un poco más difícil todo esto en practicar el deporte que tanto queremos. El hockey sobre césped es un deporte menor en Panamá. Este país se encuentra en una fase muy importante para tener los Juegos en 2022. El hockey en Panamá es un deporte muy nuevo. Las dificultades que hemos tenido es que no contamos con una cancha reglamentaria de hockey. Los atletas japoneses también enfrentan la dificultad de mantener la motivación bajo la situación del COVID-19 debido a la prorrogación de las Olimpiadas en Tokio 2020. Para alentar a los atletas bajo esta circunstancia, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, el equipo Tokio Verdi y la Asociación Panameña de Hockey se unieron para desarrollar un seminario web invitando a las jugadoras olímpicas de Japón como instructoras. Este seminario lleva el nombre de Stay Home, Be Strong. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que muchas cosas son difíciles de hacer, pero vamos a empezar con la dificultad.